Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Aguilera y hoy vamos a platicar sobre cómo todos somos diferentes y sobre todo los hijos. Los hijos son todos diferentes, todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, no podemos tratar a todos los hijos igual, tenemos que tratarlos a cada uno de forma diferente. Cuando un papá dice, es que yo a todos mis hijos los trato igual, es el peor error que pueden cometer. No los podemos tratar a todos y por igual porque cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos necesita cosas diferentes y hay que seguir estrategias diferentes para que nos hagan caso, para que nos obedezcan, para que estén bien educados, sigan las reglas de la casa y sigan todo lo que nosotros queremos hacer de ellos. Hombres y mujeres de bien, que sea la mejor versión de cada uno de ellos. Pero eso depende de nosotros como papás, que los podamos ir guiando, que les podamos ir diciendo y que les podamos resolver sus dudas y que ellos entonces puedan ser personas amorosas y exitosas. Gracias.